japan mobility show es un salón dedicado al mundo de la movilidad que toma el relevo del tokyo motor show que se celebraba por estas fechas desde el año 1954 ninguna marca de fuera de japón tuvo representación en este 2023 sólo estaban las cuatro marcas de siempre honda kawasaki suzuki y yamaha a las que se unió una quinta a idea que se estrenó en el tokyo motor show de 2023 la nueva quinta marca japonesa contaba con su propio stand sus modelos son de tres ruedas para uso personal y como vehículos de reparto impulsados por motores eléctricos esta acupe cuenta con una cabina en cuyo interior se alojan sus dos ocupantes disponiendo de un parabrisas con limpias y en la parte posterior un gran baúl integrado en el que se pueden guardar los dos cascos recurre a dos rodas motrices integradas con el bloque motor fijo sobre el que bascula el resto del vehículo segunda novedad de idea que comparte la misma plataforma del acupe esto es con una rueda delantera como los escúteres tradicionales y dos ruedas traseras integradas con el locomotor pero desprovisto de cabina y sólo válido para una plaza un vehículo muy válido para el reparto de mercancías en núcleos urbanos donde se puede llegar a las más reconectadas callejuelas de las zonas de bajas emisiones gracias a su propulsión eléctrica para el transporte cuenta con dos principales superficies de carga en la parte frontal con el paro justo debajo de la superficie de carga con el fin de no tapar la luz y en la parte posterior con una gran superficie se sirve en dos formatos con la plataforma de carga que se inclina con el resto del vehículo o fija con el locomotor para cargas más pesadas este prototipo de scooter eléctrico tiene un diseño que podría ser muy bien recibido en la actualidad aunque queda por descubrir la iluminación de un paro inexistente en el escudo frontal en el que sólo están presentes las guías luminosas la característica principal es que bajo su asiento se cuenta con espacio para dos baterías extraíbles con lo que se consigue duplicar la autonomía algo clave en los modelos eléctricos además si no fuese necesario disponer del doble de autonomía se puede prescindir de una de las baterías consiguiendo una mayor capacidad de carga bajo el asiento en el que se podrían dar cabida un casco abierto es el sumo de la compactidad una desplegado el moto compacto ocupa 9,4 centímetros de ancho 53,6 centímetros de alto y 74,2 centímetros de largo con un peso de 18,7 kilos es un vehículo para moverse en cortas distancias de hecho su autonomía se reduce a 19 kilómetros con la batería completamente cargada moviéndose en una velocidad máxima de 24 kilómetros hora la carga dura tres horas y media al 100% y soporta usuarios de hasta 120 kilos la aceleración declarada es de tan sólo siete segundos en alcanzar su velocidad máxima desde parado se trata de una idea materializada en concept para un vehículo ultra compacto de micromovilidad pensando en ofrecerse a un precio muy asequible la carrocería está hecha en resina acrílica reciclada descubrimos interesantes soluciones como las plataformas estriberas que se convierten en un caballete central ruedas de pequeño diámetro para ganar en manejabilidad y batería bajo el asiento que se sitúa justo detrás del manillar Kawasaki celebra el 40 aniversario de su modelo deportivo ninja y lo hace con dos importantes novedades que darán un largo futuro a este modelo por una parte esta ninja híbrida que combina un motor bicinínico en línea de 451 centímetros cúbicos con un motor eléctrico de la que Kawasaki presume que es el primer modelo deportivo híbrido del mundo que se fabricará en serie y que anuncia una potencia máxima de 69 caballos a 10.500 revoluciones por minuto fruto de la combinación del motor térmico de 59 caballos y el motor eléctrico de 12 caballos alimentado por una batería de 48 voltios obviamente no se va a poder conducir con el canal de coche es la deportiva de Kawasaki 100% eléctrica que además ha comenzado su comercialización en España al precio 9.050 euros su motor eléctrico declara una potencia pico de 9 kilovatios 12 caballos y 5 kilovatios nominales que son 6,8 caballos con un par de 10,5 Nm declara una autonomía de 72 kilómetros con un contenido peso de 140 kilogramos que incluye las 2 baterías de litio de 11,5 cada una pronto os haremos una prueba a fondo de este modelo esta es la propuesta que hace Suzuki a un público con problemas de movilidad aspecto robótico para un vehículo de cuatro ruedas y cuatro patas que te permite moverte sobre obstáculos como escalones el puesto de conducción se adapta a un uso moto como en la imagen sentado sobre el asiento o para llevarlo de pie o incluso como una camilla también se puede utilizar para transportar mercancía a lugares difíciles una nueva propuesta de clasificación de vehículo monoplaza de pequeño tamaño y baja velocidad similar a los patinetes actuales aunque menos propenso al vuelco ya que se emplean cuatro ruedas el piloto se acomoda sobre un asiento adaptado a la tapa superior de un gran baúl de carga viene a ser un suzuki suzuki right adaptado para el reparto de pequeñas mercancías dentro de los núcleos urbanos si bien se comparte la estructura del bastidor y dirección del suzuki right la distancia entre ejes se ha alargado para dotarle de una gran plataforma de carga a la que se suma un transporte en delantero y la amplia superficie de la plataforma plana para apoyar los pies prescinde del escudo frontal y emplea un cómodo asiento monoplaza el chuniori fue un ciclo scooter 50 muy popular en japón y taiwán desde su lanzamiento allá por el 2003 debido a su simpático aspecto y bajo precio inicialmente eran mil yenes por centímetro cúbico o sea 50.000 yenes o unos 315 euros para su electrificación se ha contado con la colaboración de Panasonic que aporta la batería y unidad motriz procedente de una de sus bicicletas de pedalada asistida la base del Burman 400 ABS ha servido para adaptar el combustible de gasolina a hidrógeno consiguiendo de esta manera unas emisiones nulas en CO2 el modelo mostrado emplea un depósito de hidrógeno almacenado a una presión de 70 atmósferas que inyecta directamente el gas a la cámara de combustión de su motor de 400 centímetros cúbicos desde 2009 Suzuki ha estado experimentando en aplicar la tecnología de la célula de combustible de ello hemos dado cuenta en Moto 125 en la presentación del Burman Pulse que utilizaba como base el Burman 125 que se fabrica en Gijón y últimamente la penúltima versión del que se fabricó en Indonesia ahora Suzuki abandona la central eléctrica de la célula de combustible y la sustituye por baterías de litio proporcionadas por la firma Gachaco manteniendo la tracción por motor eléctrico mediante cadena de la rueda posterior la base de este Burman es el nuevo Burman fabricado en la India y comercializado recientemente en nuestro mercado el motor y presentado en el Salón de Tokio de 2017 sigue evolucionando se trata de un concepto que cuida la interfaz hombre-máquina adaptando a su usuario de forma cómoda y velando por su seguridad con tecnología inteligente el nuevo motor y dos es capaz de reconocer a su dueño de conocimiento mediante imágenes por inteligencia artificial e inclinándose en parado para facilitarle su acomodo en el puesto de conducción e incluso disponiendo del dispositivo del AMSES para controlar el equilibrio este scooter eléctrico también aplica la tecnología AMSES empleada en el modelo motor y que aporta una ayuda en la estabilidad reduciendo el riesgo de caídas a velocidades bajas diseño futurista tanto para utilizarlo como scooter personal o como vehículo de reparto al disponer de plataforma delantera de carga con el faro bajo ella y parrilla portabultos de gran superficie que se negue como accesorio se trata de un espectacular concept de tres ruedas más parecido a un coche que los scooters que conocemos en la actualidad de hecho la idea de este vehículo está más cerca de los descapotables deportivos situando al pasajero a la derecha del piloto y utilizando este un volante en lugar de un manillar las dos ruedas se sitúan en el tren delantero y todas ellas cuentan con tracción eléctrica por lo que se puede considerar un tres ruedas motrices esta moto o mejor dicho minimoto es obra de dos jóvenes ingenieros recién licenciados que quieren explorar nuevas soluciones para la movilidad eléctrica se trata de una moto de ocio pensada para toda la familia que emplea la base motriz de la moto de trial eléctrica Yamaha TIE 2.0 con la que participa la marca de diapasones en el campeonato del mundo de trial ya que la impulsión eléctrica silenciosa será añadido un sistema que simula el sonido de arranque y del escape primera aplicación a un vehículo ROAD del sistema LMW que emplean los Tricity 125 300 en su tren delantero de doble rueda se emplean motores eléctricos integrados en el buje de las ruedas delanteras y un motor de gasolina con tracción a la rueda posterior la TMW se muestra con una gran caja delantera de carga múltiples focos y maletas laterales con portabultos trasero para recibir un baúl espectacular buggy todoterreno de cuatro ruedas y aspecto futurístico muy atractivo impulsado por un potente motor de 1000 que se alimenta únicamente por el hidrógeno inyectado directamente a la cámara de combustión con él podrá circular tanto por la zona de bajas emisiones como por el campo ya que el único residuo que dejas es vapor de agua nada de CO2 y